Los principales equipos de fútbol de las ocho provincias andaluzas se han unido al plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19, con el que la organización humanitaria está apoyando a los más afectados por la crisis generada por el coronavirus. Se trata de la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de la organización en su historia, para hacer frente a la pandemia y con el que se pretende ofrecer ayuda a más de 1.300.000 personas vulnerables en toda España. En concreto, los clubes Unión Deportiva de Almería, Real Betis y Balompié, Cádiz Club de Fútbol, Córdoba Club de Fútbol, Granada, Real Club Recreativo de Huelva, Real Jaén, Málaga y El Sevilla, se han sumado al llamamiento solidario de Cruz Roja, al que también han contribuido grandes figuras del deporte como Rafa Nadal y Pau Gasol, y deportistas andaluces como Carolina Marín, Miguel Martínez y futbolistas como Jesús Vallejo y Alex Fernández. Bajo el lema Nuestra Mejor Victoria, los equipos andaluces unen fuerzas frente al coronavirus, el rival común al que solo se puede ganar unidos y con solidaridad. Para ello, además de contribuir económicamente al Plan Cruz Roja Responde, los clubes y las fundaciones sociales de los equipos están participando en la difusión del llamamiento de Cruz Roja Española ante los miles de fieles seguidores del deporte. Con el apoyo del fútbol andaluz, Cruz Roja Española está ya prestando ayuda a estos colectivos. En Andalucía se han movilizado a más de 2.200 personas voluntarias dentro del Plan Cruz Roja Responde, que está facilitando productos de primera necesidad como alimentos, medicinas y kits de higiene a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social. Estos productos se están entregando en sus domicilios a aquellas personas que cuentan con problemas de movilidad que son colectivos de riesgo para evitar que salgan de su casa. El voluntariado está también realizando un seguimiento online y telefónico a todos sus usuarios para ofrecerles consejos de prevención frente a la enfermedad y para detectar posibles necesidades y situaciones de exclusión.